Cuéntame, ¿quién eres y a qué te dedicas? Ok, bueno, yo soy Jimena III, como ya dijiste, soy una escritora en construcción, en proceso. Podría decirse que soy una emprendedora, tengo un proyecto llamado Nova Vida y también soy estudiante, actualmente estoy estudiando en negocios internacionales en la máxima casa de estudios, la UNAM. Ok. Y, pues, ¿qué más? También, pues, soy una persona que le gusta mucho comer, leer y escribir.